El Día de la Marmota Tres golpes y aparece la marmota más famosa de Estados Unidos. Señoras y señores, la marmota. El público anima a la marmota Phil. Atentos al susurro. Solo el maestro de ceremonias lo ha entendido. Después leen la predicción que Phil ha hecho. Pero no se fíen. Phil solo ha aceptado el 70% de las veces que ha pronosticado en los 131 años. ¿Qué es y cómo se celebra el Día de la Marmota? Se celebra el 2 de febrero en los Estados Unidos y Canadá. La más popular es la que se realiza en la ciudad de Punzantane, en Pensilvania, donde una marmota llamada Phil es sacada del abrigo de su madriguera en un tronco de árbol cerca al amanecer. Según la tradición, si Phil ve su sombra, habrá seis semanas más de invierno en Norteamérica. Si no la ve, porque esté nublado, por ejemplo, la primavera llegará pronto. La tradición del Día de la Marmota tiene orígenes religiosos. Todo comenzó en el Día de la Candelaria, una fecha festiva en la tradición cristiana, en la que, hace cientos de años en Europa, los sacerdotes bendecían velas y las repartían. Los que participaban tenían la creencia que si el cielo estaba despejado ese día, el invierno sería largo. Los romanos llevaron la tradición a los alemanes, quienes concluyeron que si el sol aparecía ese día, un erizo podría ver su sombra y eso indicaría que habría seis semanas más de frío o un segundo invierno. Más adelante, los alemanes que emigraron a Pensilvania llevaron la tradición con ellos a ese estado, donde las marmotas habitan en varias partes. Y fue entonces cuando la marmota reemplazó al erizo como prognosticadora meteorológica. En realidad, el Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno. Muchas ciudades celebran el Día de la Marmota por todo Norteamérica y tienen predicciones de invierno por marmotas. Los defensores del Día de la Marmota plantean que el prognóstico del roedor tiene una precisión de entre 75% y 90%. Un estudio canadiense de 13 ciudades en los pasados 30 a 40 años establece que el índice de acierto está en un nivel de 37%. Además, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión global de la predicción está alrededor de un 39%. Y concluimos diciendo lo que dice en la página de la marmota en Internet. Hoy, el Día de la Marmota sigue siendo lo que era cuando la tradición llegó por primera vez a nuestras costas y encontró su camino hacia Pensilvania. Un día para tomar todo menos en serio y romper la monotonía del invierno, al menos por un momento.